La exposición al plomo en los niños puede causar problemas físicos. Por ejemplo, puede causar daño al cerebro, retrasos en el desarrollo, dificultades en el aprendizaje. Yo soy el abogado Eric Castellblanco y yo quiero explicarles hoy acerca de estos efectos que pueden sufrir los niños por exposición al plomo. Para aprender más acerca de sus derechos y de problemas como inquilino, no olvide suscribirse a este canal y darnos un like para que otras familias también puedan ser informadas. Si vive usted en un hogar construido antes del 1978, los niños menores de 7 años, ellos son los que están más dispuestos al plomo. Las paredes escarapeladas son una de las fuentes en donde pueden ser expuestos, especialmente si los niños gatean o si ponen todo en la boca. Ahora, también si su niño no habla o no camina cuando debe de ser o tiene problemas de comportamiento, también puede ser síntomas. Los síntomas no son obvios. Algunos casos graves pueden ser de problemas del estómago, los riñones, deficiencia de hierro, daños al cerebro y convulsiones. Es importante intentar mantener a los niños lejos de las áreas de remodelación y de construcción. Si usted sospecha que su familia o usted ha sido expuesto al plomo, lo primero que deben de hacer es llamar y ir a un médico para hacerse una prueba sencilla de sangre. Como inquilino, ustedes tienen derechos. Por favor, llámenos al 213-388-6004 si usted tiene preguntas o si ustedes viven en estas condiciones. Gracias.